Muchas gracias. El día de hoy vengo a presentarles la plática sobre el liderazgo y las acciones esenciales de seguridad del paciente. Mi nombre es Alma Calis y me presento en las conferencias como paciente. Me interesa que hoy veamos las acciones esenciales desde el punto de vista de los pacientes. Nuestro objetivo pues es reflexionar sobre los estilos de liderazgo y su relación con estas acciones esenciales de seguridad del paciente en nuestros establecimientos de salud. Empecemos por hablar del liderazgo. ¿Qué es un líder? Un líder pues es una persona dentro del equipo que va a ejercer una influencia en los demás. Hoy vamos a hablar del liderazgo positivo. Sabemos que hay diferentes tipos de liderazgo, pero vamos a hablar del liderazgo positivo. Y casi siempre confundimos dos aspectos. Uno, ¿qué es un líder? Es la persona y es la posición. Pero ¿qué es el liderazgo? Es un proceso de incluir, es una habilidad. Eso significa entonces que como líderes nosotros podemos estar dirigiendo a un equipo sin tener las habilidades. O al revés, no dirigimos ningún equipo, pero tenemos habilidades de liderazgo. Lo importante es distinguir quién es el líder y si ese líder tiene habilidades de liderazgo. Muchas veces me dicen en las conferencias, en los cursos, maestra, es que no hay líderes. Y yo les digo líderes y hay. Lo que no siempre tenemos son habilidades de liderazgo. Y las habilidades de liderazgo tienen que estar dirigidas al logro de los objetivos de las instituciones. ¿Qué es entonces el liderazgo? Ya dijimos que es una habilidad. A mí la versión que más me gusta de liderazgo, de definición de liderazgo, es la que define James Hunter en su libro De la Paradoja. Es el arte de hacer. Que los demás hagan con entusiasmo lo que uno quiere en pro del bien común. Pero como verán, no siempre la gente que está alrededor de nosotros lo hace con entusiasmo. ¿Qué necesitamos hacer? Como líderes necesitamos desarrollar nuestras habilidades para cumplir las principales funciones. ¿Cuáles son nuestras principales funciones? Motivar. Si vamos a hablar de calidad y seguridad de los pacientes, en el sector salud, lo más importante es que somos seres humanos atendiendo seres humanos. Entonces, como líderes de un equipo de trabajo, necesitamos cumplir esta parte de motivar al equipo de trabajo. ¿Cómo vamos a motivar al equipo de trabajo? Hay aspectos muy relevantes. Necesitamos los líderes saber delegar. Pero saber delegar es confiar. Y esta es la parte difícil. Porque muchas veces los líderes lo que decimos es es que si no lo hago yo, nadie lo hace bien. ¿Por qué? Porque no confiamos en el equipo de trabajo. Delegar es confiar. Quiero motivar a mi equipo, necesito confiar en el equipo. Pero además, una función principal que tienen los líderes, que tenemos los líderes de los equipos, ya sea de un servicio, ya sea de una unidad médica, ya sea de un área, es tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones. Hasta decir, no voy a hacer nada, es tomar una decisión. La peor decisión es la que no se toma. Necesitamos tomar esas decisiones, motivar, delegar, tomar decisiones con una sola finalidad, lograr los objetivos estratégicos de nuestras instituciones. ¿Cómo vamos a ejercer esos liderazgos? En estos temas de liderazgo y de líderes, muchas veces me dicen, ¿pero qué tipo de líder debe ser? Autocrático, del que delega mucho, del que confía. No, ya no podemos hablar de esos estilos de liderazgos del siglo pasado. Necesitamos hablar de liderazgos del siglo XXI. ¿Cuáles son esos liderazgos del siglo XXI? Bueno, necesitamos ser coaches. ¿Qué significa ser coach? Significa guiar a un equipo de trabajo identificando el mayor talento de cada uno de ellos y ponerlos en una posición acorde para lograr los objetivos. Un coach es una persona que nos va a ayudar a potencializar nuestro talento, a lograr un talento mayor en equipo y a lograr los objetivos estratégicos de la institución. Pero ojo, no siempre puedo ser coach. Necesito saber delegar y necesito conocer el talento de mis equipos, de las personas que integran mi equipo. ¿Qué otro estilo de liderazgo del siglo XXI tenemos? Ser mentor. En el sector salud hay muchos mentores. Cuando los estudiantes de medicina, de enfermería, de psicología, de todas las profesiones del sector salud, empiezan a hacer sus prácticas en los hospitales, en las unidades médicas, tienen un maestro, tienen a un mentor. No puedo dejar a un estudiante solo a dar la atención o solo a hacer las actividades. El mentor lo ayuda, lo guía, lo apoya, lo orienta, lo capacita. No puedo ser coach de un alumno. Voy a ser mentor primero, lo voy a ir desarrollando, le voy a desarrollar sus potencialidades, sus talentos, a desarrollar sus habilidades y a lo mejor después puedo ser coach. Pero en principio somos mentores. Y el otro elemento es el empowerment. ¿Qué es el empowerment? A veces me dice, no me gusta usar la palabra empoderamiento, prefiero usar el empowerment. Porque el empowerment significa darle el conocimiento a la persona, ojo, para que pueda tomar decisiones. No el empoderamiento de ponerle en la torre a todo mundo porque ya tiene el poder. No, eso no es el empowerment. El empowerment significa, te doy conocimiento, te doy habilidades para que tú decidas. Y yo líder, apoyo tus decisiones. El estilo de liderazgo de cada equipo de trabajo, entonces, no depende de mi estilo como líder. A ver, depende de las características de mi equipo y depende del objetivo que quiero lograr. También depende de la madurez del grupo. Y me refiero a la madurez psicológica y a la madurez laboral. La madurez psicológica sabemos que la adolescencia comienza a los 13, 14, 15 años, pero no sabemos cuándo termina. Y de repente tenemos adolescentes de 40, de 50 y de 60 años. Que no puedo ser su coach, que tengo que ser su mentor, que tengo que estar logueando. Pero habrá otros muy jóvenes que toman ese liderazgo, que son proactivos y que puedo ser su coach. ¿De qué depende el estilo de liderazgo que voy a tomar? Si quiero implementar las acciones esenciales de seguridad del paciente, de las características de mi equipo, del objetivo que quiero lograr, del tipo de servicio en el que estoy trabajando. Entonces, hablemos ahora de las acciones esenciales. Ojo, porque hablé de liderazgo. Y hablar de liderazgo no significa, así soy y así me tienen que aceptar todos. No. Si tú ya tuviste éxito como líder en un equipo de trabajo, en otra institución, en otro turno, en otro servicio, y quieres llegar a ser el mismo líder en otra área, no lo vas a lograr porque tu equipo de trabajo es diferente, porque tus metas son diferentes. Tienes que tratar de adaptarte al equipo de trabajo. Entonces, decíamos, hablemos de las acciones esenciales de seguridad del paciente. Me gusta hablar de este tema mucho, porque en esta profesión, en este sector salud, algo que no debemos perder de vista jamás, es que algún día vamos a ser pacientes. Y que vamos a querer la mejor atención. Entonces, ¿qué es un error? Porque todo lo de las acciones esenciales de seguridad del paciente comienzan por aquel artículo de 1999 de Errares Humano, cuando se dio por primera vez las estadísticas de cuánta gente podía morir por errores humanos en los hospitales. Entonces, el error es el que resulta de una equivocación en donde no existe mala fe, en donde yo no lo hice intencionalmente, ni omití acciones, ni omití actividades, ni omití registros de mala fe. Simplemente fue un error humano. ¿Qué sucede en la realidad? Los errores humanos no ocurren al azar. Está muy demostrado que hay patrones y que ocurren bajo circunstancias predecibles. Y si es predecible, significa que es prevenible. Para hablar de acciones esenciales de seguridad del paciente, es muy importante que hablemos el mismo lenguaje. Y entonces tenemos tres tipos de eventos en la seguridad del paciente. Las cuasifallas, los eventos adversos y los eventos en dinero. Una cuasifalla es un error que ocurre, pero que no le llegó al paciente, que no le afectó, que no le causó un daño temporal o permanente. En segundo lugar, el evento adverso. El evento adverso no es un incidente que sí le va a producir un daño leve o moderado al paciente, pero que no le causa la muerte. Y un evento sentinela es un hecho inesperado que involucra. Fíjense en esto, por favor. Porque el evento sentinela pensamos que solo es por la muerte. Y no. El evento sentinela, de acuerdo a las definiciones, involucra la muerte o un daño físico o psicológico grave. ¿Cuándo tenemos un daño psicológico grave? Y debería considerarse un evento sentinela. La violencia obstétrica. Cuando una mujer es violentada obstétricamente, cuando va a parir, cuando está en su proceso de parto, y las áreas de los servicios de salud la violentan psicológicamente. No grites, ¿para qué te metes en esto? ¿Otra vez que eres otro hijo? Todo eso es un daño psicológico grave. Y es un evento sentinela que no reportamos. También es cierto que las cuasifallas las consideramos Ah, es una falla que no ocurrió y entonces no la registro. La cuasifalla es una falla que ocurre, pero que no le llega al paciente. Si yo me equivoco al preparar el medicamento, si yo me equivoco al registrar en el expediente clínico, es una cuasifalla. Tal vez no le provoco una falla al paciente, pero es una cuasifalla y tengo que analizar por qué pasó. Observemos estas imágenes, por favor. Son errores que han ocurrido. ¿Dónde tenemos mayor cantidad de errores? A veces la gente me dice ¡Ay, pobrecito! Ya tiene mucho tiempo en el hospital, ya hasta le salieron llagas. Y lo vemos, yo les digo, la gente normal, la gente mortal, lo vemos como si fuera natural que le salieran llagas por estar mucho tiempo en un hospital. Pero los que trabajamos en el sector salud sabemos que no. Sabemos que es un error, sabemos que es una falla en el cuidado. Ha habido errores y eventos adversos, sobre todo en aquellos medicamentos que son parecidos, que suenan parecido o que tienen un etiquetado parecido. Y por eso hay medidas para evitarlo. La imagen de la derecha, pues, ¿qué les puedo decir? Unas pinzas que se encontraron adentro, pues es un error, es un evento adverso. En el lado izquierdo, la parte baja, es una muerte materna. Es la imagen de una mujer que fallece a los 22 años en su primer embarazo. Son daños que causamos en el sistema de salud, pero que en ningún caso o doble. Nadie se levanta un día diciendo, ay, a ver ahora cuántos pacientes dan. No, todos llegamos a nuestros servicios, a nuestro trabajo, pensando en dar lo mejor. Sin embargo, hay fallas en los procesos. Cuando hablamos de cuasifallas, eventos adversos, eventos en tinela, son fallas en los procesos. No son fallas en las personas, a menos que hubiera habido dolo. Son fallas en los procesos. Cuando reportamos un evento adverso, tenemos que reportar la falla en el proceso. Si no analizamos por qué está fallando el proceso, nos van a seguir ocurriendo estos eventos. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son esas cuasifallas, eventos adversos y eventos en tinela que hay en mi servicio. Olvídense de los demás, olvídense del directivo, olvídense del jefe de área. En mi servicio, en lo que yo estoy haciendo, en la parte que a mí me corresponde. Esto de las acciones esenciales, más bien, esto de las metas internacionales de seguridad del paciente comenzaron hace muchos años. Sin embargo, en México, aunque empezamos desde el año 2000, desde los 90, con las auditorías en el IMSS y después con la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, después por el programa, el Sistema Integral de Calidad en Salud, después por el programa de Calidad en la Atención, la Consolidación y demás. Llevamos más de 20 años trabajando en esto. Pues no hacíamos las acciones esenciales como algo obligatorio. Por lo tanto, en el año 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación que las instituciones públicas, privadas y de asistencia social estamos obligadas por este decreto en el Diario Oficial a cumplir las acciones esenciales, a hacer algo por mejorar la calidad y la seguridad de nuestros pacientes. Y entonces, empezamos por la Acción Esencial 1. No me gusta llegar a los hospitales o llegar a las unidades médicas y que me digan, ay, maestra, las acciones esenciales, la 1, la 2, la 3. No me importa si no sabemos o no sabemos el número de la acción. Lo que es importante es saber para qué me sirve. Y la identificación del paciente tiene que ver con que le demos el procedimiento correcto, el tratamiento correcto, el servicio correcto al paciente adecuado. Entonces, tenemos que diseñar nuestros procesos para que esta identificación sea única y no se vale que cada institución diga, yo cómo voy a identificar a los pacientes. No. Ya lo dice el Diario Oficial de la Federación. Dos identificadores. Nombre completo y fecha de nacimiento. No es nombre completo y cama, no es nombre completo y padecimiento, no es nombre completo y expediente, no es nombre completo y afiliación, no. El Diario Oficial de la Federación dice nombre completo y fecha de nacimiento. Y esa parte es muy importante que identificamos en todos los procesos. ¿Por qué esta es la acción esencial 1? ¿Por qué no fue la 5? ¿Por qué no fue la 7? ¿Por qué es la 1? Porque a nivel internacional esta es la principal causa de eventos adversos a nivel mundial. Entonces, ¿cómo voy a identificar al paciente? Pues ustedes se ubiquen en su establecimiento de salud. A ver, ¿dónde se le abre por primera vez un expediente? A lo mejor probablemente en urgencias, probablemente en consulta externa. Desde abrir el expediente, ¿cómo voy a abrir el expediente? Nombre y fecha de nacimiento. En el servicio de consulta externa, probablemente el expediente lo abrieron bien, pero después ya le cambiaron, ya nada más le ponen el nombre, ya le ponen Lupita, Juanita, en lugar del nombre completo. En referencias interconsultas, lo mismo. El expediente sí tiene nombre completo y fecha de nacimiento, pero el resto de los servicios ya nada más pone el nombre y odiosamente en auxiliares de diagnóstico muchas veces ponen el número de cama. A veces dicen, es que voy a ponerle un catéter venoso central a la cama 15. Yo les digo, pues la cama no necesita nada. ¿Qué necesitamos? Que el paciente esté bien identificado. Nombre y fecha de nacimiento. En las áreas de urgencia, si ustedes en áreas de urgencia a veces ocurre un accidente alrededor del hospital, alrededor del establecimiento de salud y llegan tres o cuatro pacientes jóvenes, por ejemplo, sin identificación, inconscientes, ¿cómo voy a identificar quién es el paciente uno, el dos, el tres? ¿Cómo voy a identificar con nombre, con sexo, con la hora? Al menos dos identificadores que me permitan separar el tratamiento que le estoy dando a cada uno y que no los vaya yo a confundir. En auxiliares de diagnóstico, por favor, médicos, enfermeras, médicas y enfermeros, no reciban resultados de análisis en donde solo vaya el nombre y la cama. Tiene que ir el nombre y la fecha de nacimiento. En muestras, en hemocomponentes, en donaciones, en todos los documentos de una institución de salud, dice el diario oficial, debe tener los dos identificadores, nombre y fecha de nacimiento. En dietas, ya les cuento que muchas veces tenemos que diferir la cirugía porque el paciente desayuno y no está en ayuno. ¿Por qué no está en ayuno? Pues es que me trajeron la dieta. ¿Y por qué le trajeron dieta? Ah, pues porque dieron la indicación que tenía que estar en ayunas, pero yo no le pregunté el nombre del paciente y le di el desayuno al que no le tocaba. Tengo que preguntar nombre y fecha de nacimiento antes de dar una dieta. Y entonces, eso significa que también tengo que identificar al paciente al nacer y al morir. Ha habido eventos adversos porque le entregamos el difunto incorrecto a la familia. ¿Dónde aplica y quién debe aplicar la identificación del paciente? Todos en un establecimiento de salud, sea ambulatorio o sea hospitalario. Comunicación efectiva acción esencial ¿Cuál es la principal falla de la comunicación efectiva? Recuerden que podemos tener comunicación electrónica, física que la escribí o comunicación verbal presente o comunicación verbal vía telefónica. Y bueno, pues ahora hasta WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos en la comunicación efectiva? Asegurar lo que se me está diciendo, asegurar el tratamiento que se le está dando al paciente, asegurar el resultado de un análisis de laboratorio, por ejemplo. Si es una comunicación verbal, tengo que escuchar, escribir, leer y confirmar. Por favor, el mayor problema que tenemos aquí es que tres cosas hace el receptor y una el emisión. el que recibe escucha, escríbele y el emisor tiene que confirmar. Pero muchas veces me he encontrado en los hospitales que las áreas médicas dicen, ¡ay! ¿Quieres que te lo repita? Te lo acabo de decir. Ustedes díganle, por favor, al área médica, doctor, doctora, necesito que me confirme por el bienestar de usted, el mío y el del paciente. Porque un error en la comunicación efectiva puede llevarnos a un evento sentinela y a la cárcel. Entonces, es muy importante la comunicación efectiva verbal, pero también la escrita, legible, sin abreviaturas en los expedientes, el nombre del medicamento, la dosis, la vía, claramente identificar todos esos elementos tanto del área médica como del área de enfermería, la transcripción y los registros de enfermería. Todo eso debe ser claro. Todo eso es comunicación efectiva, pero no solo de áreas médicas y de enfermería, sino también de todas las demás áreas, auxiliares de diagnóstico, hemocomponentes, trabajo social, psicología, todos. También me he encontrado en los hospitales que hay expedientes clínicos del paciente y expediente clínico del área de psicología o el expediente clínico del área de odontología. Si el paciente es uno, solo debe haber un solo expediente. comunicación efectiva en todo el proceso de atención médica. La acción esencial tres, ahí nada más les remarco lo que acabo de explicar. En la acción esencial tres, ¿qué es? Seguridad en el proceso de medicación. Insisto, ¿por qué están en este orden? Porque ese es el orden en donde más eventos adversos se han identificado a nivel mundial. Entonces, ¿cuándo debo tener? Siempre debo tener cuidado en la medicación a los pacientes. Pero en especial si hablo de electrólitos concentrados, de quimioterapia, de radiofármacos, de insulinas, de anticoagulantes por vía parenteral, es donde más han ocurrido los errores y donde se convierten muchas veces en fatales, se convierten en eventos centinela. Por lo tanto, debo hacer doble verificación. Y los estándares dicen que la doble verificación es por dos profesionales competentes. Cuando preparo el medicamento y cuando lo voy a administrar. Tengo que ver cuando preparo que es el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía correcta, etc. Y cuando lo voy a administrar el paciente correcto, la dosis correcta, la vía correcta, etc. Entonces, este elemento es muy importante, pero tengo que verlo no solo desde el punto de vista de la preparación y desde el punto de vista de la administración. Tengo que verlo como un proceso. ¿Cómo identifico el medicamento de alto riesgo? ¿Dónde lo estamos almacenando? Tengo que capacitar al personal, tanto el que está en formación como el que ya está adscrito, en cómo hacer un manejo adecuado del medicamento de alto riesgo. Realizar esta doble verificación que ya comenté. Pero algo también muy importante es registrar cuasi fallas, eventos adversos y eventos en quinela derivados de la medicación. Si yo detecto que le administre un medicamento mal al paciente, tengo que inmediatamente notificarlo al área médica, al médico adscrito que esté a cargo del paciente para que lo primero es establecer al paciente. Pero una vez que eso sucede, registrarlo. Pero después de registrarlo, analizar, corregir y mejorar. Nadie se equivoca porque quiere. Nos equivocamos porque el proceso necesita mejoras. Y cuando analizamos las fallas, podemos corregir los procesos. Acción esencial cuatro, seguridad en los procedimientos. Antes se llamaba cirugía segura salvavidas. Pero no solo en las cirugías hay eventos adversos y eventos en peligro. Hay otro tipo de procedimientos en donde podemos estar cometiendo errores. Por ejemplo, cuando se pone un dispositivo ultrauterino, cuando se hace una cirugía ambulatoria, cuando hacemos una radioterapia, cuando ponemos en componentes específicamente para alguna atención médica delicada, un procedimiento invasivo, un procedimiento ambulatorio o en quirófano, pero que está poniendo en riesgo la vida de la persona. En ese caso, necesitamos aplicar el protocolo universal. ¿Cuándo tengo que hacer un marcado del sitio anatómico? Siempre. Pero recuerden que tenemos un marcado documental y un marcado físico. El marcaje documental que es la hoja en donde está el cuerpo humano y ponemos dónde se va a hacer la cirugía, ese debe ir siempre en el expediente clínico. Y el marcado del sitio anatómico cuando tenemos bilateralidad, es decir, si voy a hacer un procedimiento quirúrgico del lado derecho o del lado izquierdo o en el ojo derecho o en el ojo izquierdo o en el ojo izquierdo o en el ojo derecho o en el ojo izquierdo. Cuando hay bilateralidad, tengo que hacer un marcaje. Y ese marcaje tiene que perdurar o tiene que hacerse con materiales que perduren aún después de que yo haga la sex. Pero, por ejemplo, ¿cuándo no voy a hacer un marcaje quirúrgico? Pues, si tengo una herida expuesta, si es una fractura expuesta, se ve el hueso que está afuera como clupe de la otra rodilla, ¿no? O cuando, si voy a quitar matriz, por ejemplo, una esterectomía, pues no voy a hacer un marcaje quirúrgico, nada más hay una matriz, entonces, en ese caso, no lo necesito. Pero siempre lo hago documentalmente. Y sobre todo, los procesos de verificación y el time out. El tiempo fuera. En tres momentos. El tiempo fuera. Al inicio de la cirugía, en donde se presenta todo el equipo para decir qué rol juega cada quien, de qué se va a operar al paciente, se confirma la identificación del paciente, los riesgos de anestesia, los riesgos de corazón, los riesgos de alergias, todo lo que tenga que sea relevante alrededor del paciente y se confirma el tipo de procedimiento. Segundo momento de time out, antes de hacer la incisión. Volvemos a confirmar que si es del lado derecho, del lado izquierdo, que si es lo que le vamos a operar. Y el tercer momento es antes del cierre. ¿Por qué? Porque tengo que contar instrumentos, tengo que ver que ya no falta nada y antes de cerrar y antes de pasar al paciente a recuperación, necesito hacer otro tiempo fuera para confirmar que no hay problemas, que no hubo eventos adversos, que no faltan materiales, etc. También en el primer time out tengo que verificar los instrumentos, los hemocomponentes que se vayan a requerir, etc. Entonces, estos tres momentos, estas tres pausas son muy importantes. No es solo llenar la lista de verificación como escalera, sino es de verdad hacer las pausas para confirmar legal y técnicamente que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo lo mejor posible, lo estamos haciendo seguro y el paciente va a estar bien. Obviamente con los riesgos que el procedimiento conlleva. Acción esencial 5, reducción de riesgos en infecciones asociadas a la atención a la salud. De este tema hay mucho por hablar y no solo es la higiene de manos que hasta en enfermería la bailamos y hacemos muchos eventos para la higiene de manos. Acabo de pasar el 5 de mayo, el Día Internacional de la Higiene de Manos. No es solo lavarse las manos. Podemos estarnos lavando las manos continuamente, pero tengo que ver la calidad del agua que se consume. Tengo que monitorear el contenido de cloro de esa agua de la cisterna cada cuando se lava la cisterna o si hubo falta de agua estamos en una escasez este año es un año de escasez de agua a nivel nacional muy, muy severo y probablemente nuestras cisternas se van a quedar sin agua y entonces traemos pipas y lo que hace la pipa del agua que no sabemos qué calidad trae es revolver el lodo que tenemos en las cisternas. ¿Qué necesitamos? Garantizar la calidad del agua que se consume y su monitoreo de cloro diario que esté de acuerdo con la norma y las acciones que voy a tomar. No deberíamos nosotros comprar garrafones de agua en los hospitales en los establecimientos de salud si yo garantizo que el agua que tengo es de calidad porque es con la que nos lavamos las manos y con la que hacemos también la limpieza de las instalaciones. ¿Qué más necesito garantizar? Los insumos suficientes y continuos. ¿Qué más debemos tener? Estaciones de lavado no puede ser y créanme que lo he visto que en un área de urgencia la estación de lavado está alejada. Debo detenerla en las áreas en las zonas donde las necesito. Por supuesto la técnica de higiene de manos adecuada y la evaluación y monitoreo de resultados. ¿Cómo voy a monitorear que nos lavamos bien las manos? Hay que tomar muestras y vayan y monitorean. Vigilancia epidemiológica va y monitorean si nuestras manos están limpias y si no también pueden hacer la técnica de las manos calientes. ¿Cuál es esa técnica? Pónganse afuera del baño de hombres y de mujeres saluden después de que salga alguien del baño lo saludan a 10 personas si tiene las manos calientes no se lavó las manos y créanme lo he hecho en muchos establecimientos de salud y en muchos lugares y la mitad de los hombres no se lavan las manos y la mitad de las mujeres tampoco aunque usted no lo crea. Entonces ¿qué más necesitamos? Capacitar al personal al personal clínico al no clínico a los pacientes a los familiares a los visitantes a los proveedores a los voluntarios porque las infecciones nosocomiales entran a los hospitales y salen de los hospitales debemos educar perdón capacitar al personal de información y a los directivos la calidad y la seguridad no tiene jerarquía también el directivo se tiene que lavar las manos a menos que sea estéril que no lo creo entonces hay que lavarse las manos y educar ¿a quiénes vamos a educar? a pacientes a familiares a visitantes a proveedores reducción de riesgo por daño de caída en pacientes esta acción esencial es muy enfocada a si el paciente se cae de la camilla o si el paciente se cae de la cama no es así ¿quieren saber qué tan seguro es su establecimiento de salud? súbanse a una silla de ruedas y desde la entrada hagan un recorrido por todas las instalaciones traten de ver escaleras los pisos los arquitectos los hacen re bonitos bien resbalosos vean de dónde nos podemos tomar de dónde cómo caminamos cómo es el flujo la circulación si tenemos escalones si están señalizados no sólo ahí se pueden caer los pacientes también nos caemos cuando vamos a donar sangre si son igual de nerviosos que yo seguro se desmayan entonces ¿cuáles son mis medidas de seguridad ahí? la gente viene en ayuno viene a tomarse una muestra de sangre lo tengo tres, cuatro horas ahí esperando y espero que no se desmaye pues no entonces ¿cuáles son mis medidas de seguridad? los pacientes no sólo se pueden caer de las camillas o no sólo se pueden caer del asiento del odontólogo también se pueden caer en todas las demás áreas y eso es lo que debemos de cuidar qué acciones tomamos en cada proceso para evitar que se caigan los pacientes hasta aquí las seis eran las seis metas internacionales de seguridad del paciente y se le agregaron dos para convertirlas en acciones esenciales de seguridad del paciente y esta es la parte en donde no vamos a poder avanzar créanme en la calidad y seguridad del paciente si no hacemos un registro y análisis de estos eventos adversos sentinela y cuasifales y yo lo represento de esta manera es como un iceberg en el iceberg que vemos pues el hielito que sobresale del agua a eso le vamos a llamar evento sentinela el evento sentinela se ve hasta radiopasillo de banda ancha se entera de que algo ocurrió supiste que se murió la paciente que se cayó que le dejaron adentro eso lo sabemos por whatsapp empezamos todos a enterar hasta si no estás en turno te enteras de lo que pasó el evento sentinela se ve pero estadísticamente se dice que cuando hay un evento sentinela al menos antes de que lo viéramos hubo 600 eventos adversos que se saben que todos en radiopasillo sabemos que fulanito nunca revisó el medicamento que le pusieron un no caduco que no registraron en el expediente que le tuvieron que transfundir nuevamente que entró nuevamente a cirugía hay eventos adversos que se saben estadísticamente se dice que por cada 600 eventos adversos que se saben hay alrededor de 1800 cuasifallas que pasan desapercibidas cuáles son esas cuasifallas actos y condiciones inseguras estos equipos que empiezan a sonar la alarma en la noche y que en lugar de reportarlo a biomédica vamos y lo apagamos porque la alarma no nos deja dormir entonces lo apagamos el cable que vemos atravesado ahí reparado la llave de oxígeno que no funciona y que tenemos que conectarnos a ratos en otra todo eso son actos y condiciones inseguras cuando ustedes no se lavan las manos cuando no registran el expediente clínico cuando lleno la lista de verificación de cirugía segura nomás por llenar son cuasifallas que si las dejamos pasar se van a convertir en eventos adversos y que si ese evento adverso llega a ser catastrófico se convierte en eventos centinela solo puse un evento centinela piensen ustedes en sus establecimientos de salud si este año o el año pasado tuvieron tres eventos centinela estamos hablando de un montón de eventos adversos y de muchísimas cuasifallas que necesitamos trabajar que necesito registrar y analizar las cuasifallas para que yo las detenga y no se conviertan en eventos adversos ni en eventos centinela fíjense donde está nuestro problema en que ya nos acostumbramos a ver que las cosas están mal y que necesitamos no quiero que vaya con el directivo a decir es que escuché una plática no yo yo alma calis cuántas cuasifallas he tenido esta semana yo alma calis de esas cuasifallas cuántas puedo evitar qué voy a hacer para evitarlas en mí ahora imagínense que todos en la unidad médica pensáramos de la misma manera yo detengo mis cuasifallas tú detienes las tuyas todos detenemos vamos a ir mejorando poco a poco no pretendo que cambien a toda la unidad médica solo que cambiemos cada uno de nosotros y si todas estas acciones esenciales de seguridad del paciente les parecieron que eran difíciles esta es la más difíciles en mi opinión cultura de seguridad del paciente cuando yo ya pienso actúo y hago las cosas convencida de la calidad y de la seguridad del paciente los símbolos que vemos el lenguaje oye es que dejaste destapado el medicamento ay si ya siempre estás molestando ese es lenguaje esa es cultura ese es comportamiento pero si yo antes de retirarme de mi servicio reviso registro reviso el expediente reviso mis notas reviso todo lo que a mí corresponde y lo hago completo estoy contribuyendo a mejorar la cultura organizacional en esa cultura mi marco de referencia ¿cuál es mi marco de referencia? normas oficiales mexicanas y esas normas oficiales mexicanas si no las quieren leer porque son un montón de normas con un montón de letra chiquita entonces vayan por favor a las cédulas de acreditación páginas de internet son gratuitas están en la página de la dirección general de calidad busquen la cédula de acreditación de su hospital o de su del tipo de establecimiento en el que estén busquen la sección en donde está su servicio y ahí van a ver qué normas debes de cumplir tú en tu servicio y con eso nos ayudaría mucho establecer prioridades y referencias esa cultura de seguridad del paciente debería venir desde los directivos hasta el operativo debe operarse desde el operativo hasta el directivo pero empecemos por el principio yo yo lo voy a cumplir yo voy a leer mis normas yo voy a registrar bien yo me voy a capacitar yo voy a y si cada uno de nosotros piensa de esa manera vamos a ir modificando esa cultura ¿cómo vamos a incidir en esa cultura? con estrategias difusión capacitación lenguaje símbolos todo lo que quieran compartir de esta plática la presentación se les queda es cómo voy a ir yo contribuyendo a que la cultura en mi área de trabajo en la mía se vaya a mejorar Get Quality soy la directora de Get Quality estamos tratando de hacer aquí con el sindicato de los trabajadores de la Secretaría de Salud en esta sección en Morelia estamos haciendo ese convenio de hacer algunos diplomados con ustedes que son a distancia son diplomados que damos a nivel nacional que los tenemos avalados con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y con la Facultad de Medicina de la UNAM y entonces para el liderazgo y para la aplicación de las acciones esenciales de seguridad del paciente la educación continua todos hemos estudiado una carrera una maestría lo que ustedes quieran pero estarnos capacitando continuamente es lo que nos va a ayudar a ir mejorando nuestros servicios recuerden lo que les dije al principio no debemos olvidar que algún día vamos a ser pacientes estamos dando dos diplomados un diplomado en desarrollo de habilidades gerenciales para el personal de salud que comenzamos este 28 de mayo lo damos viernes y sábados vía Zoom los viernes de 4 a 8 de la noche los sábados de 8 a 2 de la tarde vemos liderazgo vemos gestión del talento coaching planación estratégica toma de decisiones organización del tiempo por favor que no nos la pasemos en juntitis autoconciencia y gestión de las emociones negociación y solución de conflictos yo sé que aquí casi no tienen conflictos pero pues si algún día llegaran a tenerlos hay que hacer esa negociación esa comunicación efectiva y escuchativa y siempre terminamos nuestros diplomados con un plan de mejora siempre un plan de mejora que ustedes puedan implementar un plan de mejora que ustedes puedan participar en estímulos al desempeño en donde a través del diplomado van a tener un tutor que les va a ir ayudando a hacer ese plan de mejora este es el de habilidades gerenciales que comienza el 28 de mayo y el segundo es el de calidad seguridad y mejora continua que en este hablamos de expediente clínico hablamos de las acciones esenciales más a fondo hablamos de la estandarización de los procesos del análisis de datos y de la información hablamos de eventos adversos hablamos de toma de decisiones análisis causa raíz y también terminamos con un plan de mejora para sus áreas entonces ¿qué es lo que necesitamos? necesitamos de verdad líderes líderes que están en una posición pero líderes lo primero que tenemos que reconocer es que necesitamos desarrollar nuestras habilidades gerenciales nuestras habilidades de toma de decisiones de delegar de motivar de analizar a nuestro equipo de llevar a sus equipos al alto desempeño una vez que hacemos eso entonces difundir la calidad y la seguridad del paciente no dejar de aprender en mi opinión dejar de aprender es empezar a morir y entonces la intención es que ustedes se sigan capacitando con apoyo del sindicato con esta alianza que queremos hacer para atraer más informados traerles a la UNAM hasta acá para que ustedes puedan adquirir esas habilidades y adquirir esos conocimientos pues muchas gracias eso es lo que yo quería hoy platicar con ustedes y de verdad verlo desde el punto de vista de pacientes todos en algún momento dado vamos a ser pacientes de pacientes de pacientes de pacientes